Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. En esta semana, como hemos tenido la costumbre en estos últimos momentos de contacto con ustedes, vamos a tener también voces de ciclistas latinoamericanos. Vamos a tener un pie en Europa, un pie en América y vamos a jugar un poco con la futurología, como se dice por ahí, de lo que puede suceder en la más grande o la más importante de las grandes. Les quiero decir que es el Tour de Francia, por lo que hemos visto hasta ahora en el calendario World Tour. Pero antes, claro, desde esta costa este de los Estados Unidos, mandamos el saludo virtual hasta Cali, Colombia, para saludar a nuestra Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari? Goga, un saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven aquí en Pendiente Máxima. Siempre es un gusto saludarlos y poder compartir todos los conceptos del ciclismo. Y hoy quiero aprovechar para iniciar este espacio felicitando a quien me ha ofrecido también la posibilidad de estar y de ser escuchada a través de estos episodios por esas dos nominaciones al Premio India Catalina Goga. Felicidades, es un proyecto muy bonito Goga por el mundo y sé que lo merece y es una gran referencia para todos nosotros quienes estamos involucrados con el ciclismo y con los medios. Así que quería empezar enviándote un abrazo y un reconocimiento. Muchísimas gracias, Marisol. Bueno, este es un proyecto que está albergado en la producción de Señal Deportes, Señal Colombia. Y bueno, pues hemos tenido un sinfín de invitados en entrevista. Por ahí también lo pueden ver en YouTube algunos de estos capítulos. Claro, hemos tenido muchos ciclistas y otros deportistas de muy alto nivel y pues agradezco mucho al comité organizador que nos haya incluido en esas nominaciones para mejor producción de deportes y mejor conducción o conductor o conductora deportiva. Bueno, muchas gracias, Mari, por este empujoncito y lo que nosotros queremos, pues es que también nuestros amigos nos sigan haciendo preguntas y nos sigan poniendo en la mesa temas porque hemos tratado. La verdad hemos tratado, Mari, de que esto no se circunscriba en esta nueva temporada solamente en los resultados porque es que saltan muchas preguntas y esas preguntas nos dan cabida a temas. Uno de esos temas que vamos a tocar ahora precisamente es cómo se preparan o cómo hemos visto la preparación hasta el momento de los rivales que van a tener tanto Tadej Pogacar como Primo Roglic, porque es que el UAE y el Jumbo Visma han acaparado cinco victorias de las cinco carreras World Tour que se han manejado hasta ahora. Mari, vale la pena empezar con los colombianos que estuvieron en París, Niza. Por supuesto, y hemos visto una muy buena propuesta por parte de Daniel Felipe Martínez, también de Nairo Quintana, ambos confirmando eso que nos habían mostrado en sus primeras intervenciones durante la temporada. Un muy buen rendimiento, un equipo que también ha acompañado de buena forma y creo que durante estas carreras, aunque hemos visto un dominio claro de los eslovenos, pues también se puede decir que sus rivales tratarán a como dé lugar de buscar hacer diferencia y de tratar de estar a la par y al nivel de estos dos corredores que se ven muy fuertes, pero que no tienen nada garantizado de aquí hasta el comienzo de esas grandes vueltas. Dentro de esa perspectiva de los corredores colombianos, yo creo que el equipo del Ineos Grenadiers quizá no se vio tan contundente tan temprano. Se vieron aceitados de alguna manera en el Tour UAE, pero en la París, Niza, me parece que el equipo no es que estuviera del todo mal, sino que, no sé, como que le faltaba una chispita o algo, no sé si empezaron más tranquilos, no sé si tenían un poco de temor de cometer un error, de quedar cortados por los vientos y tantas otras cosas que pasaron en París, Niza. Y del otro lado, en Tirreno Adriático, Mari, pues resulta que les pegó la enfermedad y algunas caídas. Bueno, el retiro de Jonathan Arváez, el retiro de Richard Carapaz, no ayudaron a que el equipo se dejara ver mejor. Sí, ha sido un fuerte impacto para los intereses del Ineos. Y en la otra parte, considero que sí, Goga, de todas maneras, el equipo ha sufrido golpes fuertes en la conformación de su nómina y aunque están llenos de gran cantidad de talentos, de corredores que seguramente quieren tener esa oportunidad de mostrar sus capacidades como hombres de clasificación general, pues andan también un poco cuidándose y mirando de qué forma pueden usar mejor sus fichas en cada carrera, quiénes funcionan mejor juntos, quiénes tienen mejor compenetración. Y confiaríamos en que ese es el trabajo que se está haciendo ahora durante esta primera parte de la temporada y que puedan llegar un poco más sólidos o con esa contundencia que los veíamos en años anteriores a Gio de Italia y Tour de France. Hablando de, digamos que de otra nacionalidad que también tenía que levantar la mano en estas dos carreras por etapas, pues hablamos de los españoles. Mikel Anda creo que estuvo muy participativo, estuvo fuerte hasta que Tadej Pogacar les dijo adiós a todos en la penúltima etapa de la carrera. Sin embargo, creo que el Bahrein Victorius protegió con un pie más veterano, digámoslo así, a Jack Haig, que estaba en París. No sé si esto desbalanceó un poco la manera en que Mikel Anda podría haberse, pues no sé, proyectado quizás con mayor impacto en tirreno adriático. Y pues Enric Mas, pues para colmo de mal, es una caída que también lo ha dejado sin ese buen sabor en esta participación. Sí, diríamos que esa parte, pues es un poco, deja como un poco desequilibrado el balance porque no tenemos esa posibilidad de verlos hasta el final, en etapas cruciales en las que tal vez podían buscar, si no descontar diferencia contada de Tadej Pogacar, pues apostar por una victoria individual que también les permitiera probar sensaciones, cómo va esa preparación. En el caso del Bahrein Victorius, me parece interesante que es un equipo muy balanceado, está muy fuerte, con varias fichas que pueden aportar muchísimo, pero considero que ellos sí hacen o tienen un poco más de cuidado en la forma como gastan su energía de aquí hasta el momento en que lleguen las grandes competencias. En el caso de Enric Mas, me parece crucial que pueda tener, primero, esa fortuna de no sufrir caídas y, segundo, poder seguir compenetrando el equipo, porque no es un secreto también que Movistar está tratando de buscar esa nómina sólida que le permita a su líder tener claridad y la capacidad de proponer. Pues de estos que, digamos, que serán los invitados al tour, y no cree usted que no queremos hablar de Miguel Ángel López o del mismo Richard Carapaz, pero como ellos tienen la mira puesta en el Giro de Italia, bueno, pues tienen un camino diferente, están en un ritmo diferente, digamos con una proyección distinta, y ya cuando se acerquen otras carreras de etapas, pues nos enfocaremos a ellos, porque pues es camino también para estos dos corredores, pero sí queremos más enfocarnos a los que van a ir al Tour de Francia, y en este caso quería poner también en la mesa la figura de Guillaume Martín, que creo que ha estado más arriba de lo que nunca ha estado en su carrera deportiva, para Mari, pero no sé, parte puede ser el, digamos que el apoyo que tiene del equipo, pero parte también puede ser el límite o el techo que pueda tener este corredor francés, pero bueno, pues hay que tenerle un poco de fe. Sí, y que en la carrera de casa como el Tour de Francia puede buscar hacer muy buen trabajo, que las grandes competencias siempre son un objetivo en el que se busca llegar con la mejor condición, y que no siempre quienes brillan al, digamos que en la primera parte del año, tienen garantizada esa posibilidad de ser tan contundentes. Claro, en este caso ponemos a un lado, muy aparte a los eslovenos, que digamos que se rompen toda esa línea, pero los demás rivales sí tienen un poco más de cuidado, Guillaume Martín sí considero que está dando ese tope máximo, y que podría conservarlo o podría regresar a ese buen momento que ha mostrado en la primera parte del año durante el Tour de Francia. Todo también dependerá muchísimo del respaldo del equipo y de esos corredores que pongan a su alrededor para esta colaboración. Y bueno, pues una de las figuras que seguramente también tendrá una mano arriba en el Tour de Francia pues será el señor Blasov, que se quedó pues yo creo que literalmente solo, porque el equipo Bora Hansgrohe terminó muy diezmado la competencia, Maximilian Schachmann, el campeón defensor, pero o sea, no se dejó ver absolutamente nada, cuestiones también de salud y de situación de, digamos, de forma. Pero Alexander Blasov, pues definitivamente no estuvo como al inicio de la temporada, pero esto no lo quiero echar en saco roto porque es un corredor que si tiene un apoyo y está mucho más, digamos, que arropado, seguramente será un elemento más peligroso para el Tour. Ojalá pueda encontrar ese nivel que mostró en las primeras carreras del año. No es un secreto también que seguramente hay situaciones que le afectan, pero es muy particular, siempre lo hemos visto y siempre lo hemos puesto ahí como un probable protagonista, pero no tiene esa contundencia, todavía no ha podido cerrar esa actuación de forma clara que le permita estar ahí. Siempre es un candidato y creo que es lo que tenemos de expectativa este año, ver cómo va a poder demostrar que sí es un hombre propio para clasificación general y para representar a su equipo en esos primeros lugares. Creo que ese también es un objetivo este año del ciclista ruso. Por otra parte, queríamos hacer un análisis muy específico de los dos corredores de apellido Yates. Los dos corrieron en la París-Niza, los dos estuvieron con funciones muy específicas, uno más apuntando a ser el líder absoluto del equipo, el otro compartiendo responsabilidades. Y creo que lo de Adam Yates es una buena prueba de saber cómo se llevan, digamos que tras bambalinas, sus intereses con los intereses que pueda tener también Daniel Felipe Martínez en una carrera de tres semanas. Creo que ha sido un buen experimento, pero te quiero preguntar, Mari, teniendo en cuenta a Adam, que ya está cantado, que va a ir al Tour de Francia y que va a tener una responsabilidad de ese tamaño, compartida seguramente. Y del otro lado, Simon Yates, que va a ir un poco más solo, más aislado en cuanto a esa responsabilidad. ¿A cuál de los dos le va a ir mejor? Uno en el Giro y uno en el Tour. Sigo apostando por las posibilidades de Simon Yates. Está bien que tiene un gran escenario, Adam. Creo que lo esperaba en algún momento tener esa disposición también del equipo para buscar, así sea, trabajar de la mano con Daniel Martínez. Pero Simon Yates conoce muy bien lo que es el Giro de Italia. De hecho, es la carrera que le ha permitido firmar grandes actuaciones. Y por lo que vimos también durante la Paris-Missa, ese carácter propositivo de combatividad apuntaría más por esa posibilidad. Además de que tiene la opción de manejar mejor sus expectativas, de proponer con su equipo y de tal vez, aunque sí estará marcado por lo que ha hecho, pues ser un poco más libre en esas opciones de propuestas que puede hacer en el Giro de Italia. Así que consideraría también por el recorrido que podría favorecer muchísimo esa opción a Simon Yates. Es lógico, la cantidad de la crono individual es mucho menor en el Giro. Esto, de todas maneras, creo que a Simon no le quita ni le suma. Creo que es un ejercicio que a él le sirve para defender lo que tenga creado, de diferencia con otros rivales, porque lo ha hecho muy bien también en la Paris-Missa en cuanto a la contrarreloj individual. Pero también la duda a mí que me cabe no es tanto si Simon puede solo, que sí, pero pues imagínate tres semanas para que le pase lo que la otra vez que se nos derrumbó en la tercera. Tiene que tener un equipo sumamente fuerte. Y bueno, pues dentro de los nombres que hay que revisar, por supuesto, pues Lucas Hamilton no terminó la Paris-Missa, Nick Schultz tampoco terminó la Paris-Missa, y son corredores que deberían haber estado más cerca de Simon Yates. Simon básicamente fue el único del equipo que oficialmente terminó la Paris-Missa. ¿Será que sí se le puede encontrar un elenco suficientemente acorde a esas aspiraciones, Mari? Sí, pues confiaríamos en que con la evaluación que permite hacer este trabajo en Paris-Missa, que ha sido, la considero como una carrera de selección natural, de eliminación, porque solo basta con mirar la clasificación general y la lista de abandonos fue bastante alta. Esto también tiene que ver con ese fuerte ritmo y ese trabajo que impusieron desde el primer día los Jumbo-Bisma. Pero creo que esto también permite hacer balances, buscar esa nómina ideal para acompañar a Simon Yates. Lo que más me parece positivo de esta parte es lo que apuntaba un poco antes, esa capacidad y esa combatividad que ha exhibido Simon, que también sumada a esa experiencia y al conocimiento que tiene de la carrera y de sus experiencias pasadas, puede tener aquí una posibilidad de hacer las cosas bien. Definitivamente que Simon sí tiene muchas cosas que decirnos en el Giro. Ojalá que Adam también lo pueda hacer, pero es que el tope es bastante alto con la consideración de los dos eslovenos de quienes hemos estado hablando. Se acerca el primer monumento del año y pues no es que no se le hayan considerado a los corredores de las tres grandes como grandes candidatos, porque en la historia pues desde Eddie Merckx y otros competidores han estado ahí, Sean Kelly, el mismo Lauren Fiñón han estado siempre también en esas nóminas y hace muy poco lo hizo Vincenzo Nivali. Pero de hecho esta es la primera vez, Mari, que vamos a tener a Tadej Pogacar llevando pues básicamente el estandarte de que ya llegué y que voy a ganar. Es la segunda vez que va a competir la Milano-Sanremo, es una competencia que no necesariamente con llegar con un resultado por delante ya la tienes comprada, son más de 300 kilómetros. ¿Hasta dónde le damos también a Tadej Pogacar digamos que la consideración de que realmente es un candidato para esta Milano-Sanremo? Sí, diríamos que el perfil del ganador de la clasiquísima no está tan definido porque tenemos un poco campeones de todo tipo, pero acudiendo un poco a lo que vimos en la misma Estrada de Bianchi que le permitió a Tadej Pogacar celebrar el triunfo, en estas carreras de un día no hay última palabra. Es decir, llega favorito porque en las tres carreras que se ha presentado ha logrado triunfo, las tres del World Tour, está en un gran momento de forma competitiva, pero también aparecen en esta prueba rivales que no contaron con buena fortuna y que van por todo buscando esa victoria, como es el caso del mismo Julián Alaphilippe, Bob Banner que también mostró un gran, digamos que una gran forma y una gran condición, y otros corredores clásicómanos que aparecen aquí con la posibilidad también de buscar una buena actuación. Así que se combinan muchas aspiraciones, muchas estrategias y el escenario puede ser completamente diferente, por más de que el mismo Pogacar haya mostrado ser el gran favorito. Yo creo que echando un vistazo a la preinscripción, porque todavía no está a estas alturas que estamos grabando nuestro podcast, no está realmente definida todas las nóminas, entonces, pero sí que podemos ir contando algunos de esos corredores que se han quedado atravesados, que llegaron y casi lo hacen, pero que siguen viendo de lejos, a veces incluso hasta el podio. Michael Matthews está de regreso con una nueva mentalidad, con nuevas inspiraciones o valores, ojalá que pueda él tener una proyección para poder concretar, porque ha sido sexto el año pasado, yo creo que se le podría contabilizar. Está Soren Kragandersen, me parece que es una ficha muy importante, el año pasado fue noveno y se vio muy bien en la Paris-Nisa, la verdad yo lo contaría. Oliver Narsen no terminó la Paris-Nisa, pero estuvo muy activo también el clasicómano belga del AG2R Citroën, ha sido segundo ya en una Milano-San Remo, Giacomo Nitzolo también ha estado cerca, fue quinto, el mismo Maximilian Schackmann ha estado en un top 15, Pitcock estuvo en el top 15 en su única aparición, que se fue en el 2021. Son nombres, Mari, que se pueden acercar y que pueden estar en ese lote de favoritos. ¿Para dónde crees que se pueda dar este año? ¿Vamos a tener otra vez esa mezcla, o le ponemos a Colbrell, le ponemos a Laporte, le ponemos al mismo y solo, para decir que son los hombres más veloces los que van a dominar? Es que creo que los clasicómanos y esos velocistas están muy preocupados, porque cada vez su terreno se ve un poco más invadido por los corredores que disputan grandes vueltas, pero creo que también es ese camino que ellos van buscando a llegar en muy buena condición, a Milano-San Remo y a las clásicas que vienen de ahí en adelante. El caso del Bahrein-Victorius me parece muy interesante, porque allí hay una combinación de corredores como Matei Mohoric, como el mismo Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, que ya lo mencionabas, que puede ser una combinación bastante fuerte a la hora de apostar por esta clasiquísima, y la presencia de cantidad de corredores italianos en los equipos también puede ser fundamental, que es otro factor que favorecería un poco los intereses de Tadej Pogacar, porque su equipo va a tener aquí, por lo menos en lo que vemos en la preinscripción, una compañía muy italiana, que podría convertirse en una gran fortaleza. Pero sí pongo aquí más sobre la mesa los intereses de quienes son tradicionalmente clasicómanos y están buscando llegar en la mejor forma. Incluso me parece poner ahí con un asterisco a Peter Sagan, no como el posible ganador, pero sí como un hombre que puede ser protagonista y que ha venido apuntando a hacer su mejor trabajo en este tipo de carreras. Llega a 12 Milano-San Remo con esta que se viene a disputarse de manera consecutiva. Ha sido dos veces segundo, ha sido cinco veces cuarto, y bueno, pues Peter Sagan, si tiene que sacar lo mejor de él, va a ser una carrera como esta, como la Milano-San Remo, y otro que creo que también tiene que sacar lo mejor de sí, porque ya fue dos veces segundo, tiene que ser Kalev Iguan, que quizá tampoco le hemos visto el más esplendoroso de los arranques, en donde contundentemente podría haber ganado, digamos que más de lo que nos ha podido ofrecer, pero sí creo que son de esos corredores que van a morir en la raya buscando estas posibilidades. Pero, pues para cerrar el tema de Milano-San Remo, le pido un nombre a Marisol Toro para que se vaya con ese, con ese como si fuera ya cantado ganador. Pues si queremos seguir con el dominio de los eslovenos, yo le apuntaría a Matej Mohoric, siempre me ha gustado mucho cómo se comportan este tipo de clásicas. Yo le voy a poner mi ficha a Soren Kragándersen, me parece que está en un muy buen momento de forma, el equipo no tiene nada que perder, el equipo puede arropar a este hombre para que pueda hacer su magia y ganar de lejos sería espectacular si se diera el caso, pero bueno, de eso nos quitaremos la duda el próximo sábado. Vamos a tocar ahora la península ibérica porque se han presentado, bueno, tuvimos ya la Vuelta a la Algarve, que pues es una competencia de muy alto nivel, pero se han desarrollado algunas otras competencias en donde afortunadamente hemos tenido presencia latinoamericana, de hecho, en la Vuelta al Entejo, que está a punto de iniciar, estará también el equipo de Colombia Tierra de Atletas, que es un equipo completo que va con esa representación colombiana, pero también tenemos otros corredores que a lo mejor en lo individual han podido también brillar llevando la bandera del país y claro, aquí hay que poner además en muy alto el país que representa Orluis Aular, Mari, porque es que Venezuela no es como que tenga en este momento muchos, así que hay que nombrar a los que tiene porque están haciendo ruido. Por supuesto, incluso tuvo la posibilidad de representar a su país en los Juegos Olímpicos el año pasado, ha sido esa máxima carta durante las últimas temporadas y se encuentra cumpliendo ya su tercera temporada con el Caja Rural Seguro CRGA, equipo que a propósito, pues no fue invitado a la Vuelta a España en esta edición, por supuesto este ha sido un golpe fuerte para los integrantes de este equipo, pero con Orluis Aular dialogó Goga, hablaron de lo que fue su victoria este fin de semana en Portugal y también de lo que se viene con ese objetivo de la Vuelta al Entejo. Una gran alegría poder hacer conexión hasta Europa una vez más con muy buenas noticias porque Orluis Aular, este corredor venezolano de Yaracuy, ha tenido una victoria muy importante en el calendario del equipo Caja Rural Seguro CRGA en Portugal, pero antes que otra cosa te queremos saludar, Orluis, ¿cómo estás? Hola Goga, la verdad que me encuentro muy bien, contento del triunfo de ayer en la Clásica de Rávida y bueno, agradecido contigo por la oportunidad que me brindas para estar en tu programa. No, pues para nosotros es un honor que ustedes que están haciendo ese tremendo esfuerzo se puedan desconectar un poquito, entendemos que tú tienes también un calendario que exige ciertas rutinas para descansar, pero bueno, pues estás preparando también otras competencias en Portugal. Sin embargo, yo quiero que mucha gente que no te conoce todavía porque habrá gente que no, afortunadamente llegamos a muchos países y pues que nos hables un poco de cómo fue tu transición de un ciclista nacido en el ciclismo local de Venezuela a esa transformación que tienes ahora. ¿Qué tanto has pasado y sufrido para llegar a donde estás? Bueno, la verdad que he pasado por mucho, es que la historia es un poco larga porque la verdad que pues llegué con tan solo 19 años, llegué a Europa y pues no conociera el ciclismo de Venezuela, aquí era totalmente diferente, pues llegaba a una casa de familia y pues lejos de mi familia pues era un poco complicado, pero bueno, la verdad que muchas personas me ayudaron a llegar aquí y bueno, la verdad que luego estuve tres meses aquí en España, un equipo amateur y luego me fichó Mauricio Frácer y pues la verdad que fueron dos años ahí de aprendizaje que me sirvieron de mucho porque conocí el ciclismo como quien dice de verdad en Bézlica y pues hice mucho para en dos años, hice dos temporadas en Bézlica, 2017 y 2018 y la verdad que me sirvió mucho de experiencia y de aprendizaje tanto de una bicicleta como en persona y la verdad que fueron dos años muy duros porque el primer año tuve que durar los nueve meses fuera de casa y bueno, ya el siguiente año sí pude venir tres meses, luego regresar tres meses y bueno, luego eso me sirvió para hacer temporada también en China con el equipo de Mauri que la verdad que le agradezco mucho porque me dio esa oportunidad de conocer el ciclismo de verdad y bueno, luego me fui a a Japón que la verdad que he pasado por muchas cosas porque para ir a Japón también tuve algunos problemas que sí con el pasaporte que sí con la visa y bueno, al final lo conseguí y la verdad que tuve un año muy bueno en Japón y coincidí con grandes personas como Paco Mancebo que también me ayudó mucho y bueno, después él me ha ayudado para contactar con el Caja Rural y al final pues firmé aquí con el Caja Rural. Por supuesto que Venezuela no es un país extraño al primer nivel del ciclismo porque bueno, pues todo mundo recuerda a otros incluido obviamente José Rujano pero una nueva camada que tú representas también tiene otras características Orluis características como tú dices de haberte cultivado en el ciclismo en Bélgica que se desarrolla en carreras de un día con un físico muy fuerte y con tu punto de velocidad ¿cómo ha sido tu transformación y tu evolución de forma para ser el corredor que ahora eres? Bueno, la verdad que como te lo había comentado pues Rujano también nos abrió muchas puertas en ese entonces y pues ya luego bajó un poco el ritmo porque ya no salía más ciclista y bueno al final pues me brindan la oportunidad a mí y he tratado de dar lo mejor de mí para seguir avanzando y seguir creciendo y pues que también confíen en los venezolanos y pues bueno la transformación yo creo que el ciclismo de Bélgica me enseñó mucho sufrí mucho las carreras en Bélgica son pues son pues hay una que se llama el infierno del norte ¿no? como como la Flander y y son carreras muy duras y la verdad que eso me pues aprendí muchísimo y y pues eso me ayudó como que a a a ser un ciclista más como más completo pues paso a la media montaña y la verdad que eso es lo que me hace falta fortalecer un poco más la media montaña y pues ya en el sprint pues siempre se me da bien y y la verdad que me ha ayudado mucho pues te ha pues te ha tocado rozarte con grandes exponentes del sprint a nivel y pues el primero cuando estuviste en el evento del Saudi Tour ahí estuviste con muchos sprinters de muy alto calibre hace un par de años y creo que no te fue tan mal ¿cómo te sientes viendo a esos grandes corredores con experiencia World Tour y que puedas estar ahí y hacer un top 10 acercarte a la línea con ellos? Mira la verdad que bueno era el primer año que llegaba con el equipo era una bonita experiencia ir a Arabia quería conocer además era mi primera carrera con el equipo y la idea era hacer lo mejor que pueda y lo mejor que podía y bueno llevamos un italiano que no me acuerdo el nombre y y bueno la idea era pelear las etapas con él y bueno al final él tuvo problemas tuvo caída y y pues yo me sentía muy bien me había preparado muy bien en el invierno y y bueno al final estuve peleando ahí estuve tuve varios top 10 y al final quedé segundo en los jóvenes y y eso me sirvió como de motivación para las siguientes carreras no pues imagínate qué buen qué buen inicio para para tener los colores de un equipo que que también tiene una representatividad importante es uno de los que más sólido ha conseguido mantenerse en el pelotón español pero obviamente pues la exigencia del calendario va cambiando dentro de todo lo que te ha tocado vivir qué carrera realmente dices uff qué dura estuvo esa carrera no sé no sé si quiero regresar bueno la verdad que cuando son muchas las carreras que uno pues uno dice que fue qué dura se ha hecho pues que pues ahorita no muy lejano pues la vuelta a Andalucía estuvimos en la vuelta a Andalucía y y la verdad que que fue una carrera demasiado dura fue todos los días eran mucho desnivel 3.000 desnivel positivo y y pues al final se me hizo un poco dura pero me ha dejado un buen ritmo para las siguientes carreras y y bueno en Andalucía había muchas etapas que que me servían pero había un nivel muy fuerte con respecto a los otros corredores y pero eso nos ha servido para para coger ese ritmo ese puntico más para las siguientes para los siguientes eventos luego estuve en Ocamiño en una carrera que pues que el primer día hice cuarto pues me apresuré un poco en el sprint y y y pues he terminado Ocamiño como con un puntico más después de de esas carreras precisamente porque pues vienes con esa con esa intensidad de de las carreras de por etapas y llegas ahora a esta clásica en donde te has podido imponer a corredores fuertes locales ¿qué es lo que funcionó en esta ocasión en esta clásica de arrabida que finalmente hace que que se apunte la columna de las victorias para ti este año? Bueno la verdad que había tenido el año pasado no pude conseguir la victoria tuve solamente dos segundos lugares y lo hemos esperado en top 10 y bueno aquí llegábamos con buenas expectativas traíamos un buen equipo traíamos a Jonathan Lastra que ya había hecho podio y había ganado esta carrera en el 2019 y nada traemos un buen bloque un bloque fuerte y la idea era no correr con todo el peso encima porque éramos como los favoritos para ganar la carrera entonces al final hemos conseguido meter a uno en la fuga y y ya luego pues si se daba la oportunidad de llegar a un grupo reducido podía yo luchar por la victoria al sprint y bueno al final el equipo me ha arropado muy bien y y me ha llevado hasta hasta los últimos metros y he sabido conseguir la victoria Continúa tu calendario también en la vuelta al entejo que bueno puedan hacer otras cinco etapas ¿cuáles son después de que ya ya vienen con este empujoncito moral fuerte ¿qué es lo que espera la escuadra rendir en este otro compromiso en Portugal? Bueno venimos aquí con muy buenas expectativas tenemos casi que el mismo bloque solamente cambian dos corredores y bueno viene Yuri Leitao que es campeón europeo y y subcampeón del mundo y es un una gran base para la llegada al sprint vamos a intentarlo con él y pues hay también algunas etapas que terminan en algunos repechos como es el final de Ébora el último día que se me puede dar muy bien a mí entonces la idea es venimos con grandes expectativas y de hacerlo bien pues de luchar por la victoria y al final ver cómo se nos da la general pues Orluis pues desafortunadamente apenas hace unas horas se dio a conocer que el equipo no entró en las invitaciones de la Vuelta a España pues me imagino que esto pues cayó pues seguramente con una gran tristeza la información para el equipo que pues qué sentimiento guardan tus compañeros y tú ante esta noticia bueno la verdad que no nos ha dado nos ha dado duro porque teníamos mucha ilusión pues en mi caso han sido dos años de crecimiento con el equipo y no había podido ir a la vuelta este año había preparado un buen invierno para para ver si lo podía conseguir este año de estar en en el 8 de la vuelta y pero bueno al final hemos tenido una reunión con el director esta mañana después que hemos sabido la noticia ayer habíamos ganado y pues nos ha caído un poco mal porque pues como te decía se me hacía mucha ilusión de estar en la vuelta y pero nada este no nos han dicho que tenemos que seguir adelante que que seguir haciendo las cosas y demostrarlo con los resultados en carretera sí imagínate definitivamente que el patrocinador o los patrocinadores pues también seguro que pues quedaron ahí un poco atravesados con esta noticia pero bueno para ustedes tienen un compromiso muy pronto en el calendario World Tour y me comentas que vas a estar en la vuelta al País Vasco así que es una oportunidad muy buena para para dejar otra vez la constancia de tu crecimiento y seguramente pues es una carrera muy dura tú lo sabes porque hay mucha montaña pero seguro también tendrás algún tipo de oportunidad sí bueno la verdad que como tú lo has dicho pues es muy duro también para los patrocinantes que están aquí que siempre están con nosotros apoyándonos y la ilusión pues como somos un equipo de segunda división pues la ilusión es ir a la vuelta y es la ilusión de todos los años pero bueno al final no se ha podido pero queremos centrarnos entonces en las carreras World Tour ahorita tenemos Cataluña luego Ixulia y pues tratar de de hacer un pues ya vengo con muy buena un buen puntico de ritmo y creo que prepararé muy bien Ixulia para hacerlo muy bien es una carrera muy dura sabemos que es una de las más duras de cinco de cinco días de este día del World Tour y pero nada llevaremos un buen bloque y nos centraremos en hacerlo bien tanto como en Cataluña como en Ixulia que son los próximos eventos así World Tour del equipo Pues seguramente nos estaremos viendo por allá vamos a visitar estas dos carreras pero bueno a ti te voy a saludar y con mucho gusto en el país vasco seguramente esperemos todo vaya bien para que llegues con tus mejores condiciones te agradecemos mucho estos minutos y que haya muy buenos resultados ahora que continúa tu calendario en Portugal Orluis Bueno la verdad que bueno agradecido como te lo había comentado antes y nada seguiremos enfocados haciendo las cosas bien para seguir obteniendo más resultados y que el equipo siga siga creciendo Vamos a tocar ahora el circuito de los Estados Unidos porque bueno sabemos que UCI América tiene en esta nación también los ojos puestos históricamente hay muchas carreras que incluso están por cumplir 40 años y que han pues manejado las situaciones económicas lo mejor posible como es el caso de Redlands Cycling Classic es un evento en donde se ha tenido una representación muy importante de muchos nombres que usted conoce empezando como Christopher Horner y otros que han formado parte de este elenco y uno que también usted conoce y quiere mucho que se llama Santiago Botero Santi nos dice de qué se trata Redlands y cómo la gana hola ¿cómo estás? si estuve en Redlands con el Rock Racing compitiendo en el 2008 obtuve recuerdo el primer lugar es una carrera competitivamente de un muy buen nivel trepechos entre zonas urbanas tres etapas en total circuitos donde obligan al corredor a estar muy activo siempre pendiente de las fugas de los ataques de los movimientos y no es muy difícil siendo estático ocupar un lugar en la clasificación importante en la clasificación general pero más allá de eso lo mejor es el ambiente que se vive al interior de la competencia ¿por qué? porque hay diferentes categorías compiten obviamente hombres en profesional mujeres categorías juveniles seniors eso hace que la carrera sea realmente importante en esta región de los Estados Unidos donde generalmente participan los mejores ciclistas en cada una de las categorías de ahí el grato recuerdo que tengo de esta prueba y donde aquí tengo mi recuerdito este afiche como ganador del año 2008 Mari tocábamos el tema del inicio del calendario de los Estados Unidos porque es uno en donde los ciclistas mexicanos los jóvenes han puesto los ojos y donde en este momento tenemos al campeón nacional de ruta tricolor sí ese es un circuito muy importante en general para los latinoamericanos y en este caso el campeón nacional mexicano pues lo tiene en la mira como uno de esos buenos objetivos de la temporada ha dialogado con Goga le ha comentado muchos temas interesantes como todo este cambio que se viene presentando en la Federación Mexicana de Ciclismo y también cómo va su camino ciclístico aquí está la charla de Goga con su compatriota Bueno en este paseo virtual que tenemos para charlar con los grandes protagonistas de nuestro ciclismo pues yo cada vez que le toco la puerta a uno de mis paisanos me siento muy contenta y en esta ocasión con doble razón porque es el campeón nacional de ruta Eder Freire que está en la costa oeste de los Estados Unidos en donde él tiene también su base con un equipo de esta de esta nación así que bienvenido a esta charla ¿Cómo estás Eder? Hola Goga muy bien gracias y muchísimas gracias por la invitación con mucho gusto estamos aquí Nada Eder que yo sé que ha sido un camino largo importante también en tu crecimiento deportivo sobre todo cuando hablamos de los campeonatos nacionales que todo el mundo quiere tener puesta esa camiseta había sido campeón en la categoría de los menores pero una vez se presenta esta oportunidad del año pasado tienes esta camiseta ¿Cómo ha sido para ti ese camino para finalmente ser campeón nacional élite? No, pues sí uno siempre desea ser campeón nacional de su país por ese motivo de que puedes traer el jersey paseándolo por un año ¿no? Y fue un largo camino un largo camino de mucho trabajo mucha disciplina mucho entrenamiento y pues disfrutándolo ahora este jersey pues mucha gente a lo mejor no tiene el concepto de que el ciclista mexicano muchas veces ha tenido que poner los ojos en el circuito de los Estados Unidos y muchos de ustedes que son originarios del norte tú eres de Ensenada pero otros que son también de la parte norte del país han puesto los ojos ahí y actualmente tú estás con una escuadra también continental de los Estados Unidos ¿qué representa para ti en tu crecimiento el poder estar cerca de este circuito y tratar de de hacerte presente de dominar en tu especialidad que es las llegadas rápidas? Sí, como bien dices yo soy de la parte de la parte norte de México y eso me facilitó mucho hacer la mayor parte de mi carrera en Estados Unidos vivo en Ensenada California que es frontera con California y ahora compito mucho en esa área mi equipo es del estado de California en Estados Unidos y sí para mí representa muchísimo porque yo no solo veo el ciclismo como un deporte yo lo veo como una representación y siento que represento mi país represento mi ciudad y competir en Estados Unidos para mí es es un privilegio que lo he tomado de la manera de no solo figurar en la área deportiva no, figurar demostrando que en México sabemos hacer bien las cosas sabemos trabajar duro y romper un poco el estereotipo que nos ha ido marcando y bueno pues sobre todo que ustedes que también son pues digamos que atletas como más de más presencia física quizá hubo un tiempo en que México se hablaba de escaladores como se habla en Colombia pero ustedes que son esa cara de corredores fuertes y veloces pues también le dan otra perspectiva a México no eres el único pero creo que representas muy bien a una generación importante de corredores rápidos mexicanos si en Estados Unidos un país donde el ciclismo no es tanto de alta montaña siempre es más media montaña más llegada al sprint entonces tienes que adaptar si quieres figurar y si mi generación trabajó muchísimo cuando yo empecé a competir en Estados Unidos fue en el 2010 no existía ni un solo ciclista mexicano en equipo continental o sea profesional nos tocó abrir las puertas trabajar duro llegó un momento que éramos hasta 10 corredores ahora somos unos 4 o 5 pero ahí seguimos y si tocó adaptarnos y cambiar ese modo que en México somos más inclinados al área escaladora por la alta montaña la altura que tenemos pero si me tocó adaptarme y nos ha ido muy bien gracias pues digamos que tu equipo como algunos otros hacen un gran esfuerzo para dar la cara y para mantener el patrocinio que tan difícil ha sido en estos últimos no sé 3, 4 o quizás 5 años Eder el que pues los patrocinadores se comprometan hablábamos de un país que tiene recursos pero pues que el ciclismo se quedó un poquito atrás de otras disciplinas pues obviamente pues la situación que se dio con Lance le dio un poquito de retroceso a la inversión pero para ti como se ha vivido esta adaptación económica si me tocó cuando recién empecé a competir pasaba por su mejor momento el ciclismo en América cuando era la era del ciclista que mencionaste después cuando vino todo lo que pasó con él me tocó que se viniera el ciclismo hacia abajo ya van dos equipos en los que estaba que han desaparecido pero falta de presupuesto pero ahora estamos en un equipo increíble que es Legion of Los Ángeles y es un equipo que ha sabido llevar a la mala situación porque es un equipo muy diferente a todos es un equipo en el que rodamos y corremos por un motivo la diversidad la inclusión y lo han hecho un trabajo hemos hecho un trabajo estupendo con eso y todas las marcas ahora quieren estar con nosotros y trabajar con nosotros bueno además el diseño del uniforme y todo pues también como que que llama mucho la atención que yo creo que visualmente mucha gente se prende de los colores y de los diseños en el ciclismo pero sí quería preguntarte porque el ciclismo el calendario de Estados Unidos se ha modificado muchísimo ante la salida de carreras como el Tour de Utah por ejemplo o el Tour de Colorado que se ha convertido en una carrera femenina ¿qué tanto ha afectado para ustedes esta situación de no poder tener carreras por etapas más que la Joe Martin por ejemplo? Sí muchísimo la verdad que la pandemia afectó muchísimo el ciclismo en Estados Unidos se han ido desapareciendo carrera tras carrera otros han modificado otros se han tenido que adaptar a las nuevas medidas y sí el equipo ha batallado un poco con eso encontrar un calendario más hacia el lado de carreras por etapas de tours el equipo se inclina mucho hacia el área de criterios que es lo que es más en Estados Unidos es más fácil realizar un criterio en Estados Unidos por cuestión de permisos y cuestión de logística y aquí les encanta correr criterios les encanta la velocidad les encanta hacerlos de noche y el equipo es lo que más hace ahora en esa temporada el equipo ha optado por ampliar un poco más el calendario es una en busca de más tours pero sí lo que más hacemos son criterios por el momento pues no sé si dentro de esa ilusión se tenga considerado alguna invitación a carreras por lo menos del calendario de UCI América quizá para el próximo año que se reponga por ejemplo la Vuelta a San Juan o que reciban la invitación para ir a la Vuelta a Guatemala esperemos que la Vuelta a Colombia abra más invitaciones a los extranjeros porque creo que necesitan hacerlo para modernizar su carrera pero sí qué ilusión le crearía a tu equipo que fueran invitados a estas carreras sí de hecho este año teníamos mucha ilusión de poder correr en Sudamérica es algo a lo que yo he ido insistiendo muchísimo que más sobre todo que trabajamos la diversidad y la inclusión que quiero llevarlos a que conozcan Sudamérica que vean lo increíble que es también el ciclismo por allá la afición y la gente y cómo se corre y sí si para el siguiente año las carreras regresan vamos a trabajar durísimo por tratar de conseguir la invitación y sobre todo porque también quiero crear más espacio en mi equipo para latinos creo que quiero que la comunidad latina en América aún crezca más y yo creo que me incomodo llevándolos a Sudamérica y que vean cómo se corre cómo nos encanta el ciclismo nosotros por acá y estoy seguro que para el siguiente año vamos a estar corriendo por allá pues Ceder en esa bonita idea que tienes de inclusión ahora que está en proceso esperemos verdad de purga la Federación Mexicana de Ciclismo pues eso también invitará a que quizás otros equipos en Estados Unidos se sientan un poco más cómodos con los procesos que se puedan llevar a cabo en México ¿cómo has vivido tú pues este pequeño sisma dentro del deporte federado del ciclismo y hasta dónde crees que podamos volver a poner una cara digamos competitiva? pues sí se necesita ya que se hagan las cosas de mejor manera fueron años muy difíciles para todos en mi caso pues desde casi juveniles me salí de México busqué las cosas por fuera que creo que es lo mejor que se podía hacer en aquel momento logré ir a unos Juegos Olímpicos ahora los pasados Tokio 2020 a pesar de cómo se manejaban todas las cosas lo cual me siento muy orgulloso y sí ya cuando se hagan las cosas mejor va a haber más confianza tanto para equipos extranjeros patrocinadores etcétera yo seguro que el ciclismo va a mejorar en México porque calidad en corredores hay y pasión solo hace falta ahora sí apoyar el talento pues definitivamente que pues otras naciones han avanzado un poco más en esa digamos en esa exposición internacional bueno la vuelta a San Juan pues ya está a un nivel de Pro Series pero por ejemplo cuando te tocó ir como selección nacional creo que ese tipo de carreras sí se pueden reproducir en México y yo creo que hay muchos patrocinadores ¿cómo ves tú esa perspectiva de que se creara realmente una vuelta internacional como la que hubo incluso hasta en Chihuahua? Sí exactamente lo que ocupamos en México eventos de esa calidad para que los jóvenes de aquí se foguen y que los jóvenes de aquí se enamoren más del deporte no hay más que quieran entrar pero para eso necesitamos que la gente interesada en eso trabaje que no estén esperando a que el gobierno o federaciones se encargan de todo eso necesitamos buscar más la iniciativa privada y hacer las cosas bien como repito que regrese la confianza la confianza de que podemos hacer las cosas bien y le echamos ganas pues ahora se está moviendo digamos que algunos proyectos con los más jóvenes tú conoces mejor que nadie a Mauricio Frazer y ahora está invitando a corredores jóvenes mexicanos a que se una a su equipo Star Junior y creo que pues por ahí puede ser también un buen experimento tú conoces también el ciclismo europeo y creo que podría ser una buena exposición y pues tú conoces ese proyecto de Mauricio sí, sí la verdad es lo mejor que se puede hacer pero ahora sí toca pues aventurarse y salir de tu zona de confort irte de casa siempre es difícil pero realmente yo les recomiendo a los jóvenes si quieren y sueñan con el sueño de ser ciclista profesional el único modo es irse a Europa desde joven porque si esperas ciertos años o ya grande el tiempo se va volando en este deporte cuando menos piensas ya eres algo pasado ¿verdad? y ocupas tu ciclo de adaptación ¿no? el ciclo de adaptación debe ser desde juveniles o saliendo apenas en la sub-23 entonces proyectos así como el de Mauricio son increíbles ¿no? que le den la oportunidad a esos jóvenes algo que hubiera deseado yo que existiera en mis tiempos tengo 30 años estamos hablando que hace 12 años hubiera habido proyectos de ese modo hubiera sido muy bueno pero a mi generación le tocó abrir las puertas cambiar todo es lo que le agradezco a grandes ciclices como Nairo Rigo que pusieron el ciclismo latinoamericano en el mapa ¿no? en el mundo antes de ellos son contados ahora gracias a ellos está abierto los equipos World Tour quieren jóvenes latinos y creo que viene muy buen tiempo para el ciclismo latinoamericano mejor el que estamos viviendo y espero que para México también pues Eder ahora que viene ya pues muy pronto digamos que la parte más importante de tu calendario con esa camiseta tan bonita que te hicieron en el equipo Legion of Los Ángeles ¿qué tipo de calendario vas a tener? ¿cuáles son tus objetivos para la temporada? ahora en dos semanas tengo mi primer carrera importante es un tour de tres días aquí en el área de Los Ángeles se llama La Verne Stage Race y es una cronoescalada una ruta y un circuito y de ahí comienza nuestro calendario ¿no? Estados Unidos es mucho de tener su propio calendario muchas veces nos afilian a las carreras UCI pero son muy buenas carreras ya de años mi carrera más importante que tengo es en un mes es Redlands Bicycle Classic es una carrera que tiene casi 40 años de antigüedad y ahí se puede una vez es uno de mis grandes más grandes objetivos ganarle y ser el primer mexicano y el primer latino en ganar esa competencia eso me encantaría pues no y a mí yo creo que a muchos más que te admiramos hace algunos años nos gustaría muchísimo creo que también estaba programada la carrera en Filadelfia ¿cierto? creo que se repuso la carrera que también tiene una presencia de calendario UCI Américas sí escuché que estaban trabajando para traerla de vuelta aún hace poco debe ser el calendario fijo pero lo modificaron en enero por cuestiones de coronavirus pero ya está a punto de salir de nuevo el calendario oficial pues la verdad es que hemos hablado un poquito de pues del entorno que vive el ciclismo mexicano pero sí me gustaría que cerráramos esta charla por ahora porque hay muchas cosas que después seguramente podremos hacer una mesa redonda Eder pero sí me gustaría que este año que dices cumples 30 tienes 30 y que ya ves un poquito para el retrovisor ¿qué es lo que quieres como deportista sacarle jugo a esta nueva oportunidad que tienes de vestir colores de un equipo continental? Sí la verdad siento que estoy en el mejor momento como ciclista como persona mucho más maduro fuerte y quiero aprovechar estos dos tres años en competir disfrutándolo disfrutándolo siendo competitivo me encanta mi equipo como repito corremos nos encanta ganar competimos a ganar es un equipo ganador pero todavía más importante que eso es la representación y la ambición que tenemos de no racismo inclusión igualdad y es algo que también quiero traer a México lo quiero compartir todo lo que aprendo yo en equipo de extranjeros me gusta mucho compartirlo con jóvenes tengo una grupeta aquí en la ciudad donde vivo en Ensenada con jóvenes juveniles que salen a entrenar conmigo dos o tres días y todo lo que he ido aprendiendo lo he ido transmitiendo en ellos sueño con algún día tener un equipo mexicano en el que yo pueda compartir todos mis conocimientos y darles las oportunidades que a lo mejor no tuve de joven junto con los de mi generación y eso es lo que me gustaría todavía posicionarme mejor en el ciclismo hacer cosas importantes estoy seguro que lo voy a lograr para ser en mejor posición y poder apoyar a mi país y al ciclismo que tanto me encanta pues Ceder que bueno que nos adelantas estos buenos propósitos y si podemos acompañarte con algún tipo de esfuerzo y de promoción pues aquí estamos extendiendo como siempre los lazos ojalá que se arranque la temporada con el pie derecho y te agradecemos muchísimo te mandamos como pues ahora nos queda un abrazo virtual hasta Ensenada y por supuesto hasta esa esa puerta que tienes ahora para regresar a la acción muchas gracias paisano ok no muchas gracias Regina fue un gusto un gustazo poder platicar contigo y cuando yo me enamoré del ciclismo fue ya por el principio de 2000 mirando el Tour de France lo miraba en televisión y me tocaba que lo narrabas tú recuerdo que era lo único que podía ver en el año en cuestión de ciclismo y lo grababa lo grababa en VHS y él lo miraba todo el año o sea todo el año escuchaba tus tus narraciones y ahora es un gusto poder estar aquí platicando contigo muchísimas gracias Eder es así que all this all this but goodies vamos a te mando te mando un abrazo muy grande y ya estamos conectados aquí en esta plataforma de pendiente máxima ok un gusto para finalizar escuchábamos ya hace unos minutos el sentir de un equipo que queda fuera de la competencia hablamos de el Caja Rural Seguro CRGA pero es una circunstancia muy especial porque la verdad que la vuelta a España hizo un esfuerzo importante para convencer a la UCI de que este año le volviera a dar tres sitios para ocupos para sus equipos locales tomando en cuenta que el Arkea Samsic y el Alpe Sinfénic si aceptaron si aceptaron estar en la vuelta a España y es ahí donde viene el momento crítico Mari a quien darle la oportunidad o a quien quitársela para ingresar pues sin justicia o con poca justicia o salomónicamente porque no ha sido fácil Así es Goga y creo que pues esta consideración de la organización de la vuelta a España va por aquellos equipos que están fortaleciendo su apoyo su patrocinio están promoviendo a esos corredores y ponemos aquí como ejemplo la invitación del Ken Pharma que está invitado por primera vez a esta carrera el Caja Rural Seguro CRGA traía un consecutivo de ocho años siendo invitado a la vuelta a España así que pues queremos verlo por ese lado ¿no? incentivar un poco a esos nuevos patrocinadores a esos nuevos equipos no es un esfuerzo fácil llegar primero a la categoría continental luego ascender a Protein y creo que es parte de eso que se está buscando constantemente también en estas organizaciones de tener nuevos actores de tener ese factor combativo y no porque el Caja Rural no lo ofreciera pero es también la posibilidad de brindar opciones a otros equipos y a otros presupuestos de tener un objetivo tan importante como la vuelta a España y una vitrina de semejante calidad y bueno pues son dos equipos de la zona de Navarra bueno digamos que pues por hermandad uno diría bueno pues uno primero y luego el otro porque Burgos pertenece pues a otra región y Euskaltel Euskadi pues por supuesto sabemos que es de la región del País Vasco y donde pues además la vuelta a España va a tener un gran repertorio también en cuanto a a los kilómetros desarrollados en donde a mí me duele es que vamos a perder representación latinoamericana aunque en el Ken Pharma está Daniel Méndez que es corredor colombiano no sabemos si lo van a incluir pero por lo menos ahí está pero sí que del otro lado pues no solamente está Orlui Saular sino que estaba Juan Fernando Calle que acaba de regresar que ya también parece que está mejor de condiciones de salud está Johan García está Yesid Pirá o sea que la verdad sí nos ahí es donde me duele también un poquito por toda la organización claro pero porque pues es una ventana muy importante para los nuestros Mari y mientras que hacías este comentario Goga recordaba las palabras de Jefferson Cepeda hace algunas semanas aquí en pendiente máxima sobre esa expectativa que tenía de buscar hacer un muy buen trabajo hacia ese objetivo de la vuelta a España de poder exhibir toda esta experiencia que ha traído también de otras competencias son proyectos que se quedan pues un poco truncados por esta falta a la vuelta a España por esta decisión que ha tomado la organización pero también es la posibilidad para nuevas marcas y nuevos equipos de que puedan potenciar todo este trabajo que vienen exhibiendo desde hace algunas temporadas y pues simplemente para decir que el Caja Rural Seguro CRGA sí que ha digamos que hecho una exportación hacia el World Tour es una escuadra de donde sí han podido saltar corredores como Gonzalo Serrano o como Alex Aramburu entonces bueno pues ahí lo tenemos eso guardado en el cajón porque creo que vale la pena pues darle su reconocimiento y esa proyección para que en el 2023 no nos hagan falta porque esta venia solamente va a ser por un año de invitar a tres equipos si es que otros dos han confirmado y tendremos 23 y no 22 como normalmente hay en una carrera de tres semanas se nos fue rapidísimo este programa Mari y bueno sabemos que se nos han quedado muchas cosas en el tintero pero esperemos poder recuperar algunos de estos comentarios para la próxima semana sí vendrá un escenario durante toda esta semana de clásicas y de muchas novedades también en cuanto a lo que ofrecen los equipos así que estaremos comentándolas en la próxima emisión de Pendiente Máxima un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven y siempre es un gusto compartir cada semana con Goga y con todos ustedes muchísimas gracias Mari la próxima semana nos vamos a estar conectando desde España vamos a ir a cubrir la vuelta a Cataluña y seguramente pues podremos tener una que otra voz invitada esperemos que así se pueda estar con las circunstancias del COVID porque todavía tenemos que enfrentarnos a esas cosas para cuidarnos todos Mari un abrazo muy grande un abrazo Goga y muchos éxitos en esta nueva cobertura muchísimas gracias Marisol Toro desde Cali Colombia su servidora Goga desde la costa este de los Estados Unidos un abrazo para todos y que tengan buena semana que aquí los esperamos en Pendiente Máxima y que aquí los esperamos